¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sin intermedio. Tenemos cinco obras en este programa. Las cinco son obras maestras y son obras que celebran, que celebran algo. Hay tres de ellas que son clásicos mexicanos, de estos clásicos de mediados del siglo XX, de nuestros grandes compositores, de Silversas Revueltas, hacemos Sensemayá. De Carlos Chávez, la Sinfonía número dos, llamada la Sinfonía India. Y de Moncayo, el Huapango. Esos tres son clásicos, son obras que hacemos con mucha frecuencia. Le estamos agregando a este programa una obra nueva para nosotros, nueva para el público y para la orquesta, que es Mariachitlán, del joven compositor jalisciense Juan Pablo Contreras. Es una obra de reciente estreno y que ya ha tenido mucho éxito y que verán ustedes, recrea de manera muy interesante este mundo del mariachi. Y tenemos una obra invitada, una obra importante de Ebencio Castellanos, compositor venezolano, que se llama Santa Cruz de Pacairigua. Esta también es un estreno para nuestra orquesta y para nuestro público, pero es una obra que yo personalmente he podido ya hacer en diferentes partes del mundo con mucho éxito. Y les platico un poco la narrativa de este concierto, porque el concierto empieza con una obra solemne, que es Sensemayá. Ahora, ¿qué es esta obra? ¿Qué es Sensemayá? Sensemayá, ante todo, es un poema, un poema de Nicolás Guillén, un gran poeta cubano, que se inspiró, tanto para su poema como para las palabras, en la música y las tradiciones afrocubanas. ¿A qué me refiero? A pesar de que Sensemayá es el nombre de una culebra y que el poema habla de la muerte ritual de esta culebra, hay muchas palabras que no tienen significado, pero sí tienen musicalidad. Hago un ejemplo, la palabra mayombe, bombe, mayombe, 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 no quiere decir nada, pero es una palabra de origen africano que hace que la poesía de Nicolás Guillén sea verdaderamente musical. A veces utiliza palabras en español que no harían sentido salvo por el sentido musical. Silvestre Revueltas se vuelve amigo de Nicolás Guillén a través de una liga que tenían, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que se unió para ir a expresarle a los intelectuales y los escritores y los políticos españoles su solidaridad durante la Guerra Civil. Ahí se conocen y decide, revueltas, escribir una música que sea onomatopeica del poema. Entonces, en los seis o siete minutos que dura Sensemayá, lo que tienen ustedes es la musicalización de las palabras del poema de Nicolás Guillén. Inmediatamente después vamos a hacer otro clásico, que es la Sinfonía India de Carlos Chávez. A pesar de tener este nombre de sinfonía, es breve, es una obra que dura entre 10 y 11 minutos, pero sí tiene la forma, aunque muy compacta, de una sinfonía con sus diferentes partes y académicamente incluso tiene esa parte muy formal. Para esta obra lo que quiso hacer Chávez es inspirarse en ritmos y melodías y maneras de hacer música prehispánica. Es decir, no utilizar ni los ritmos ni la influencia que nos trajeron los españoles, sino algo prehispánico. Y utiliza de manera muy interesante una serie de instrumentos precolombinos que tenemos aquí en el escenario. Tenemos para este concepto una cantidad enorme de percusiones, pero para esta obra percusiones muy peculiares, que son, digamos, que versiones modernas de esos instrumentos precolombinos que pone Chávez con su nombre. Es decir, en vez de usar un bombo, que sería un instrumento clásico de una orquesta, usa un huehuetl, que es un tambor vertical. En vez de usar un woodblock, utiliza un tambor que se llama teponastle, etcétera, etcétera. La tercera obra ya es una obra nueva, que es la que yo comentaba, Santa Cruz de Pacairigua de Evencio Castellanos. Evencio Castellanos sería un poco el equivalente en Venezuela de nuestro moncayo. y Santa Cruz una obra nacionalista, una obra que recrea un ritual que es tanto pagano y pagano con origen africano como también religioso. Después de Santa Cruz se hace el Mariachitlán de Juan Pablo Contreras, que ya en sí, esta obra de una duración de alrededor de 11 minutos, ya en sí les explica lo que es. Es una recreación de ese mundo maravilloso de los mariachis y terminamos, de la manera que se tienen que terminar todos los conciertos mexicanos con el Huapango de Moncayo. No les quiero esconder que si hay un éxito de público, tenemos guardadito un ancor, un bis, un bis que siempre nos da mucho gusto tocar y siempre le da mucho gusto al público pedir. Ese es nuestro concierto mexicano. Es un concierto en donde yo, que soy el director, también funciona un poquito de presentador. Hago la conexión entre una obra y otra y ciertas explicaciones, algunas de las cuales ya hice aquí, pero lo hago para el público, lo hago un poquito interactivo, de manera a que esta sea una experiencia y una celebración en donde público y orquesta realmente están en total comunión. Tenemos mucho que festejar en este regreso y tenemos mucho de lo que estar orgullosos con nuestros artistas, con nuestros músicos mexicanos y en el caso de hoy tenemos un concierto al cual yo le tengo más que fe, le tengo enorme cariño y la fe la tengo totalmente fundada en la calidad de esta música. Entonces les pido a ustedes, nuestro público, que disfruten lo que es un formato nuevo, un formato sin intermedio de un concierto mexicano, un concierto mexicano que celebra nuestro regreso. Amén. 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 se estén acostumbrados por años pasados, un formato un poco más breve y más conciso, sin el intermedio, pero creo que el contenido del programa es absolutamente insuperable, contiene algunas de las obras más maestras de nuestro repertorio tradicional, puesto que está tres obras del nacionalismo mexicano y que son Censemayá, Sinfonía India y El Guapango, pero además tenemos dos obras que se presentan en este formato por primera vez, entonces esto le dan a este programa un carácter diferente. La obra con la que iniciaremos este concierto es Censemayá de Silvestre Revueltas, para los que conocen a Silvestre Revueltas sabrán que todo lo que escribió, todo, con la excepción de una obra, todo tenía un tema mexicano, directa o indirectamente. La obra que van a escuchar, que para muchas personas se considera la obra maestra de revueltas, no tiene un tema mexicano, sino un tema cubano, un tema poético y la historia es quizá, vale la pena contarla, revueltas en su amistad con diferentes compositores, diferentes artistas, sobre todo escritores y poetas, encontró un alma gemela en la persona de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén, un memorable, increíble poeta cubano, parte de esta escuela de la poesía musical o la poesía afrocubana, que es una escuela en donde las palabras son menos importantes que la música, al punto en donde a veces las palabras son música sin querer decir las palabras nada. Para ejemplificar lo que es esta obra, lo podemos hacer de dos maneras. Como lo hicimos cuando estuvimos encerrados, es que todo el mundo tocó la parte de recitar el poema, cosa que no voy a hacer aquí. Lo que vamos a hacer es una cosa, primero les voy a decir que todo lo que hace la orquesta, desde el principio hasta el final, es una onomatopeya casi perfecta del poema sensemayá de Nicolás Guillén. Y encontramos para ustedes a Nicolás Guillén, en una grabación muy antigua, lo oirán, lo antiguo, recitando un minuto y medio de su poema sensemayá, en donde queda clarísima la musicalidad y clarísima la razón por la cual esta obra maestra le dio vida a la obra maestra que van a oír. Entonces, en este momento vamos a escuchar, gracias a la tecnología, a Nicolás Guillén recitando este poema hace alrededor de setenta años. Censemayá Canto para matar una culebra Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe La culebra tiene los ojos de vidrio La culebra viene y se enreda en un palo Con sus ojos de vidrio en un palo Con sus ojos de vidrio La culebra camina sin patas La culebra se esconde en la hierba Caminando se esconde en la hierba Caminando sin patas Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Mayombe, bombe, mayombe Tú le das con el hacha y se muere Dale ya No le des con el pie que te muerde No le des con el pie que te va Censemayá la culebra Censemayá Censemayá con sus ojos Censemayá Censemayá con su lengua Censemayá Censemayá con su boca Censemayá La culebra muerta no puede comer La culebra muerta no puede silbar No puede caminar No puede correr La culebra muerta no puede mirar La culebra muerta no puede beber No puede respirar No puede morder Mayombe, bombe, mayombe Censemayá Censemayá la culebra Mayombe, bombe, mayombe Censemayá no se mueve Mayombe, bombe, mayombe Censemayá la culebra Mayombe, bombe, mayombe Censemayá se murió Censemayá la culebra muerta no puede ser 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 ¡Suscríbete al canal! 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 número de otros instrumentos y de hecho, si yo les fuera a contar o si les contaran la cantidad de diferentes instrumentos de percusión que hay esta noche, se quedarían verdaderamente impresionados y impresionadas del trabajo que toma nada más transportarlos. Pero aquí están todas ellas y ellos con ustedes. Esto es Sinfonía India de Carlos Chávez. Sinfonía India Sinfonía India de Carlos Chávez 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 ¡Gracias! 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 Se me había olvidado presentarles al raspador. El raspador no es ninguna persona. Es un instrumento. ¿Tienen por ahí un raspador? Un raspador. Chávez lo utiliza durante una parte de la música en donde es música de yaquis, de sonora. Y el raspador lo usa. Y ahora hable así lentito a ver si a nuestros amigos sonorenses les recuerda algo. ¿Alguien ha ido en medio de la noche, en medio del desierto y oído eso? ¿Qué es? Sí, una viborita de cascabel. Entonces... Yo crecí en Monterrey, entonces yo me acuerdo. Bueno, pues la pieza que vamos a tocar ahora es la invitada de la noche. Tenemos una pieza de un compositor igual que Chávez, Moncayo, Revueltas, Salindos y no solo ellos. Son compositores que durante los años 30 y los años 40 se obsesionaron con poner en música, en música de conciertos, tradiciones, música y todo tipo de cosas. Igual pasó con todos nuestros hermanos al sur, también al norte. Pero es muy interesante y para mí una experiencia absolutamente fascinante ir por América Latina y descubrir música y tradiciones que bien podrían ser las nuestras, pero no lo son. Son tradiciones de otro país, pero que tienen tanto en común que les soy franco, yo siempre he querido hacer lo que estoy haciendo ahora. tener la osadía de en un concierto mexicano presentar una obra no mexicana. Y la razón es porque soy un absoluto y total creyente en el enriquecimiento de cuando las culturas se juntan. Porque lo único que se aprende es a crecer. Y esto que todos conocemos muy bien, vaya que lo conocen nuestros hermanos venezolanos, en donde además de una riqueza increíble de sus tradiciones de origen hispano, tienen una riqueza increíble de sus tradiciones de origen africano. y quizá todavía más presentes que las nuestras y más parte de su vida y que ha logrado que en países como en Colombia y como en Venezuela tengan unas danzas endiabladas como las de Shakira. No va tan lejos. O sea, cuando Shakira baila una champeta, lo que está haciendo es hacer una mezcolanza entre una danza de origen español con todo lo que le ponemos cuando cruza el charco con la magia de los ritmos y de los tambores africanos. Para mí esto es parte de la riqueza de todo nuestro continente. La pieza que van a escuchar, que se llama Santa Cruz de Pacairiwa, tiene una narrativa mucho más allá de lo que yo les puedo decir, porque además si lo digo lo voy a decir mal. Lo que creo que todos ustedes van a comprender, porque conocemos este tipo de eventos, es cuando un evento combina la profundidad de las creencias religiosas con el polvorio de la alegría y con las raíces más profundas, se logra una obra que tiene el tipo de profundidad de la que van a oír ahora. ¡Gracias! 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 Para las personas que puedan pensar que yo me compré este en el aeropuerto, o que voy de regreso a Dallas, ¿verdad? O a Houston con mi sombrero. Lo que les quiero decir es que, primero, esta es una gran orquesta y una gran organización. Y cosas que a veces parecen pequeñas, me voy a quitar el sombrero porque me siento un poquito extraño, cosas que a veces parecen pequeñas son significativas para mí. Y simplemente este sombrero, o algunas cosas que hay aquí en el escenario, y para los que vienen a nuestros navideños, básicamente toda la perafernalia, viene de la imaginación y del corazón de personas que no ven. Y tenemos aquí a Licha, Alicia, que además de ser bibliotecaria, colecciona, yo no sé, su casa debe ser todo un ajuarde, todo este tipo de cosas. Y ella fue la que me prestó este sombrero. Y no sé a ustedes cuántas cosas, pero lo que quería pedirles es que les aplaudan, que salgan para que le agradezcan. Bueno, pues, se podrán imaginar que este sombrero viene por alguna razón. Y pues ahora vamos a tocar una pieza que se llama María Chitlán. ¿Hay alguien de Guadalajara por ahí? ¿Vinieron al partido del sábado o qué? ¿Dónde están los de Guadalajara? ¿Ahí? ¿Y a qué equipo le van, por cierto? ¿A quién? ¿Al Atlante? Ah, al Atlas. Ah, sí. Bueno, por fin los hizo feliz después de 50 años. ¿A las chivas? Bueno, pues, vamos a decir que esta pieza está escrita en honor de las chivas, aunque no es cierto. Entonces, no tengo mucho más interesante que contarles, salvo que el compositor es cuate y joven. Para mí, joven es cualquiera que es más joven que yo. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.